Declamarte, el arte de sentir e interpretar, presenta, la poesía adquiere voz propia, con Abelardo Cano, de Meira del Mar, soneto marinero. Digo tu nombre, Mar, tu nombre ardido de soles y de júbilo, creciente y el corazón enamorado siente más clara la presencia del latín. El héroe que navega repetido por los quietos espejos de la frente, regresa a tu paisaje lentamente, como si retornara del olvido. Y surge tu comarca marinera con una trashumante primavera de espumas en la mano de cristal, y tu voz de colores, y tu alada corona de blancura trabajada en gaviotas y pétalos de sal.